Sí, comenzamos hablando de lo que está pasando en Medio Oriente, particularmente en la Franja de Gaza, que luego de 22 días de ofensiva israelí, han decidido retirar las tropas de la zona sur del enclave. Ustedes saben que justamente hace muy poquito, comenzaron, bueno, muy poquito, 22 días, no exactamente, el ejército israelí empezó a incursionar justamente por el sur y el centro de la Franja de Gaza. Y las imágenes son que las tropas israelíes justamente abandonan esta parte. En un comunicado, fuentes castrenses confirmaron la retirada de la División 98 que operaba en estas zonas y detallaron haber eliminado a más de 250 supuestos combatientes y destruido 6 kilómetros de Túnez desde el principio de este mes.